¿Vas a tomar el sol? Mira esto. Las poblaciones más longevas y saludables del planeta se distinguen porque pasan tiempo afuera activos. Amanecemos la mayoría de nuestro tiempo adentro y esto ha contribuido a la deficiencia de vitamina D. Se ha encontrado estar asociado a una variedad de tipos de cáncer como próstata, cáncer del seno, condiciones como osteoporosis, fracturas y rickets. Nosotros les recomendamos a nuestros pacientes a tomar sol por unos 15 minutos cuando es más manejable. Sin bloqueador solar, exponiendo la mayoría de tu piel, se ha demostrado que es tomar el sol de forma sensible que aumenta tu riesgo al cáncer. Todo lo contrario. Recibes una gama de beneficios, por ejemplo, secreción de hormonas y neurotransmisores que positivamente mejoran tu sistema inmunológico, habilidad de estar enfocado, regular tu reloj circadiano, fortalece nuestra vista, reduce el estrés y vas a utilizar bloqueador solar. De evitar ingredientes como estos porque están vinculados a ser disruptores endocrinos. Te protegen del sol pero causan otras condiciones. Tenemos que actuar de forma balanceada como nos ha enseñado las poblaciones más saludables de nuestro planeta.